En el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina de Buga, los bugueños participaron de los conversatorios ciudadanos con la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro, quien escuchó las peticiones de los ciudadanos en las mesas de participación, enfocadas en diferentes áreas de la Ciudad Señora. La gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro estuvo presente para escuchar las necesidades de los bugueños en áreas como infraestructura, salud, tecnología y agua potable, entre otros. Nosotros como Infancia y Adolescencia presentamos ante la gobernadora la segunda fase del Policortivo del Norte y así podemos evitar el consumo de sustancias psicoativas en los de Infancia y Adolescencia, ya que vemos muchas veces que se paran en un parque, en las instituciones educativas e incluso en las zonas verdes. Entonces para evitar mucho eso, también le decimos que nos apoyarán con los comunalitos la mesa de participación de niñas, niñas y adolescentes. No de Policía, Infancia y Adolescencia, ya que necesitamos más personal, no solamente la parte urbana, sino la parte rural, hablando de Presidente, Polono, Chambimbán y otros lugares. Ejemplo, Alaska, ya que para combatir contra las sustancias, contra el uso de sustancias psicoactivas. Estuvimos ya de hace tiempo buscando respuestas sobre el proyecto del agua, porque el tanque está muy deteriorado, entonces la idea es dar un buen manejo de agua y que la gente tenga su buena potabilidad. Muy buena respuesta, estuvo muy bien, porque ya con lo que ya dice allí, ya va a mejorar el agua para nuestra vereda Solcito. Muy contenta y yo sé que la comunidad también se va a sentir muy orgullosa de lo que se acabó de hacer aquí. La gobernadora manifestó su apoyo a diferentes proyectos que permitirán un gran avance para el desarrollo del municipio de Buga. Como parte de los proyectos de infraestructura vial para el municipio, se encuentra la construcción del puente de Palo Blanco y la implementación de placas huella en la vía Crucebar-La María, en la vía hacia el Derrumbado y en el tramo entre Alaska y Tres Esquinas. En cuanto a las TICs, para el municipio de Buga se vienen tres importantes proyectos que impulsará a la ciudad a ser territorio inteligente. Nos trajimos y la gobernadora con el secretario de las Tecnologías del Departamento del Valle se comprometió y nos dio la certeza de que vamos a tener un centro de transformación digital en la zona rural y vamos a tener un espacio de robótica para nuestra comunidad en la zona urbana. Adicional, vamos a tener también un centro de inteligencia artificial. El primer centro a nivel aquí regional va a ser construido aquí en el municipio de Buga. Eso nos lo dijo hoy la gobernadora, dentro de su plan de desarrollo nos lo informó y quedó estipulado. Entonces, ya vamos a empezar el trabajo, ahora ya estoy haciendo un trabajo importante con el secretario del departamento para que hagamos una articulación para darles victorias tempranas como el centro de innovación en la zona rural y el centro de robótica aquí en la zona urbana. Durante la jornada, los ciudadanos pudieron votar virtualmente por diferentes proyectos que impactarán positivamente en el municipio. La mandataria departamental indicó que el enlace estará habilitado en la página de la gobernación hasta el miércoles 6 de marzo. Decirles que me voy muy contenta por la participación ciudadana. Este es un tema de participación en donde queremos que la gente sea quien nos diga qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que piensa que le puede mejorar sus condiciones de vida. Y por eso hicimos esta votación. Esta votación se va a dejar hasta el miércoles próximo. Ustedes no solamente miren lo que está allí, si ustedes tienen otra sugerencia, la pueden hacer en la parte de abajo para que podamos ver si hay otras cosas que la gente y que la comunidad está queriendo. Hacemos, construimos nuestro plan de desarrollo y nuestro presupuesto participativo, no desde el escritorio, sino desde los territorios y por eso estamos aquí con Carol en proyectos muy importantes. La participación de los bugueños fue crucial en la construcción del plan de desarrollo departamental en el que permitirá potencializar diferentes aspectos del municipio de Guadalajara de Buga. Y recuerde que hasta este miércoles tiene tiempo de aportar en las votaciones.